Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 12 de Julio, Salmo 47. Dios es nuestro defensor. Dios es nuestro defensor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Dios es nuestro defensor. El monte Sion, en el extremo del norte, es la ciudad del rey supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Dios es nuestro defensor. Los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Dios es nuestro defensor. Allí los invadió el pánico y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Dios es nuestro defensor. Dios es nuestro defensor.